Las puertas de los cielos muy pronto se abrirán, la multitud de santos entrarán. Y con los que durmieron, creyendo en el Señor, la vida eterna debemos de gozar. Oh, qué gozo incomparable encontrarnos con Jesús y escuchar su voz bendita decir con tierno amor. Sed bienvenidos a vuestro hogar celestial entrar. Sed bienvenidos, todo pesar ya quedó atrás. Sed bienvenidos, fieles discípulos de mi Rey. Sed bienvenidos, sed bienvenidos donde yo estoy. Que por siempre estés, va a eterna mansión disfrutar. Sed bienvenidos, a vuestro hogar celestial entrar. Sed bienvenidos, fieles discípulos de mi Rey. Sed bienvenidos, sed bienvenidos donde yo estoy. Sed bienvenidos, fieles discípulos de mi Rey. Sed bienvenidos, fieles discípulos de mi Rey. Felicidades. Gracias.